Y bien, estoy aquí con el Destiny Child y ya tenemos nuevo Ragnar y la verdad es que trae cosas un tanto interesantes Vamos a empezar por el gacha, bueno como ya deben haber supuesto por los gachas que han estado poniendo el Ragnar es de agua Así que bueno los de tipo... era madera ¿no? si sigo diciendo que es una mala traducción Serían los más recomendables, he dicho tenemos un muy buen gacha aquí La verdad es que tenemos de buffers, supporters, atacantes, está bastante bien Aunque la verdad si tienen ya varias unidades de elemento madera pues la verdad es que no están tan tan por ahí Pero bueno luego tenemos este gacha que la verdad es que todos los personajes que están aquí están muy bien La verdad creo que si es considerable invocar ahí Pero bueno y luego tenemos este otro de aquí donde tenemos una personajilla nueva Que si no estoy mal, ella es considerada la mejor atacante de madera al menos ahora con su llegada No estoy seguro si será la mejor o no Pero sé que es bastante bueno, vamos a checarla un momento Vamos a ir a un archivo Y aquí está Bien, ella se llama Yacheobi Ok voy a evitar mencionar eso Y ahora vamos a ver Bueno parece que tiene bastante ventaja contra los Childs que son de tipo agua Así que supongo que por eso se considera la mejor para este tipo de eventos Y aparte da Skill Final Damage más 5% en Raze más 10% La verdad es que este interente es su leader buff Pero bueno obviamente si ustedes ya tienen A estos niveles de juego creo que ya tienen algunos atacantes de madera bastante fuertes Así que no creo que sea tan buena idea invocar solo por esta oportunidad Necesitan invocar varios para tener varios un cat Así que bueno fuera algo decente Pero bueno no está mal, no está mal Luego tenemos también, bueno antes de explicar todo esto Vamos al Ragna que es que tiene que ver con esto Bueno ya tengo aquí algunas voces pasadas Pero bueno solo los de los tickets porque no he logrado encontrar Raid aún Bien vamos a empezar por la Raid Story Sin momento tenemos que pasar los 8 capítulos Los 8 capítulos de esta historia Nos pedirá algunas Ragna Coins Pero son solo como, creo que el máximo son como 100 o 150 Y de hecho nos la darán en los mismos capítulos Así que no hay tanto problema Lo bueno de esto es que al completar todos los stages Nos darán 500 mil, no 100 mil de oro, un ticket de 4 o 5 estrellas Y aparte mil diamantes Que bueno, mil diamantes no le vienen mal a nadie Luego tenemos la Rage Shop Aquí es donde podemos comprar cosas con la Ragna Coins Como conseguimos Ragna Coins Pues simplemente hay que derrotar al boss Eso sí es simple Vamos a ver cuánto da este 5 Algunas No está mal Bien, sigamos Ok Los objetos que están en la parte de abajo Estos se reinician cada día O sea cada día vamos a poder volver a comprarlos Lo más importante son los Rage Summon Tickets Con estos podemos invocar al boss 5 veces al día Yo ya me gasté mi 5 así que bueno No puedo mostrarles Pero con estos podemos invocarlos gratis ¿Cuáles son otras formas de invocar al boss? Simplemente pasando historias No tiene que ser obligatoriamente la del Rage Puede ser la historia normal también Si me dejas irme a la historia normal Puede ser los capítulos de la historia normal también No hay ningún problema por eso Se supone Se supone Que en la historia del Rage es más fácil que te salga Pero yo no he visto que eso suceda nunca Así que bien Y luego tenemos los objetos que están en la parte superior Los objetos de la parte superior Estos no cambian hasta que los compremos Una vez que compremos los primeros 4 objetos Podremos obtener de forma gratuita por así decirlo El último Que bueno en este caso es un personaje de 5 estrellas Que está bastante bien Y bueno una vez que completemos este Se nos bloqueará el siguiente Simplemente tenemos que comprar los 4 objetos Que esté primero y podremos reclamar el premio Luego el siguiente Luego el siguiente Hasta llegar al último Que es el personaje de 5 estrellas Que es Barry Que la verdad es que Ella es un tanto interesante Por ciertas razones Pero bueno eso lo veremos Ahora que Que vayamos al Devil Pass Y bueno Aún así una vez que completemos Por ejemplo si completamos el primero No podremos instantáneamente comprar Lo que son las cosas de la segunda tienda Por así decirlo Sino que tendremos que pagar 100 de cristales Para poder volver a llenar la tienda Por así decirlo Obviamente para comprarlo todo Tenemos que gastar 500 cristales Y si o sea Gastar 500 cristales Pues puede sonar muy muy malo Pero para eso tenemos las Ragnamissions En las Ragnamissions nos darán bastantes Bastante buena cantidad No voy a decir muchos Porque lo que es muchos a muchos No es tanto Pero con las Ragnamissions Podremos conseguir Más tantitos Y bastante decentes Y bueno esto nos lo darán Simplemente por jugar al Ragnar Llega La misión más difícil que está aquí Es llegar al nivel 40 del boss Derrotarlo 10 veces Y cosas por el estilo Pero bueno Esto prácticamente es este solo Y bueno Como ven si nos dan Una buena cantidad de cristales Así que está bastante bien Y luego tenemos el Ragnarang El Ragnarang Ay el hermoso Ragnarang Donde nunca he logrado estar Simplemente Podremos entrar a este Ragn Dependiendo de la cantidad de daño Que le hagamos al último boss Que bueno como ven Las cosas están muy difíciles Y bueno el Slayer Ragnarang Aún no está desbloqueado Pero ya lo explicaremos luego Bien Ahora vámonos Ok Vámonos aquí al boss Tenemos 10 tickets Para invocar al boss Estos tickets se nos recargan Creo recordar Que media hora Si cada uno se recarga Cada media hora Entonces en total Para que se nos recargan Los 10 Si no lo gastamos todos Serían 5 horas Es un tiempo decente Para descansar Después de esto Y bueno Tenemos lo que es El booster El booster lo único que hace Es que Al derrotar algún boss Si nosotros derrotamos A un boss Con un booster activado Ese boss Nos dará el triple De Ragnarcoins Lo cual está bastante bien Aunque solo recomiendo Utilizarlo Cuando ya estén En niveles más elevados Para pues Aprovecharlo ¿No? Y luego tenemos El Slayer Rake Este se nos activará Dos días después De que haya iniciado El Ragnarang Y con esto Simplemente Cuando presionamos Este botón Como en Ragnarans Anteriores Nos aparecerá Una lista Donde podremos Elegir algunas Rades Y iremos A ayudar A personas Y así subiremos Puntos de Rade Para así aparecer En el Slayer Rang Que bueno No está aquí Pero Ese es un poco Más fácil De entrar Ya que podemos utilizar Simplemente El Slayer Rake Bueno El Slayer Rake Y bueno El Slayer Rake Tendrá una barrita Con cofres Que se irá llenando Dependiendo del número De misiones Bueno Del número de misiones Que cobremos Ese día Como que misiones Que cobremos O sea No es el número De misiones Que tú hagas Ese día No Es el número Misiones Que cobres Cuando tú termines Una Bueno De misiones De Rage Que termines Ese día Porque Si tú dejaras Por ejemplo Digamos que yo Me hice 20 20 Rakes Del Slayer Rake Que son las que necesitas Para completar Toda la barrita Me aparecerían Aquí Y si yo no las cobro Ese día No se va a empezar A llenar la barrita Entonces Lo que pueden hacer Si no tienen Tanto tiempo Para jugar Un día que tengan Tiempo para jugar Jugar todo lo que puedan Acumular Yo que sea 40 o 60 Rakes Del Slayer Rake Aquí Y entonces Ya pueden cobrar Los días diferentes Solamente Para llenar la barrita Y cobrar Los cofres Que aparecen ahí Ok Bien Ahora Como devuelves Un Slayer O como puedes participar Como Slayer Tienes que derrotar Al voz de nivel 40 Eso si de simple Simplemente tienes que Jugar Jugar y jugar Hasta llegar Al voz de nivel 40 Una vez que lo derrotes Serás considerado Un Slayer Fácil Y sencillo Y bueno Eso es Prácticamente todo Por Por lo que es El Ragnar Digo Ya esto es algo Que hemos visto Bastante Así que Está Está bien Está bien Muy bien Ahora vamos a pasar A lo demás Tenemos Un Demon Fiesta Que está ligado Con el Ragnar Ya que nos pide Utilizar los Rakes Sumon Tickets Esto Los Demon Fiestas Siempre son buenos Nos regalan Tickets de 5 estrellas Así que está bien Y bueno Las misiones No son exactamente Difíciles Simplemente hay que hacer Lo que dice Y ya está No hay mucho más Por eso Luego Tenemos un Mission Pass Bueno Creo que son dos En realidad Que son Estos de aquí Ok El de Davi Es simplemente Subir al personaje De 5 estrellas Que nos darán Cuando completemos La tienda Que es Se me acaba de ir Su nombre Perdón Es sería ¿Cómo se llama? Para mí Vamos a ver Vary 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 Si lo metes Mejorar a 6 estrellas A Vary Y subirla a nivel 60 La verdad es que no creo Que sea tan difícil Eso Y bueno Nos verán bastantes Cristales Así que está bien Y luego el otro Que es el de Mona Este es lo que tenemos Que hacer Es mejorar A más 15 Sí A más 15 Los 3 equipamientos Que nos dan En el Ragnar Que son estos Aquí Si me dejas Que son las Las dagas El Bueno El ropaje Es un kimono Yo lo sé Y el 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 arete Y listo Eso es prácticamente Todo lo que hay que hacer Simplemente hay que mejorar Esos equipamientos A más 15 Y mejorar A Vary A 6 estrellas Y a nivel 60 Para completar Todas las misiones Y ya para terminar Tenemos el Glorioso Devil Paz Bueno El Devil Paz Ya saben muy bien Cómo funciona Simplemente hay que hacer Las misiones Que todas deberían hacer Diariamente Que son prácticamente Las mismas Que están justo aquí En el Isatals Solo evitando La de ¿Dónde está? La de hacer 10 misiones De la historia Es lo único Que no Que no cuenta aquí Que no cuenta En el Devil Paz Mejor dicho Y bueno Simplemente Al completar las misiones Las reclamaríamos E iríamos subiendo En nuestro En nuestro tier Una vez que lleguemos Al último tier Que es el 30 Nos darán un ticket De 5 estrellas El cual está bastante bien Y una vez que hayamos Completado todos los tiers Los puntos Se nos empezarán a acumular Y con 100 puntos Podremos cobrar Estos cofres de aquí La verdad es que Estos cofres Nunca me han dado Prácticamente nada Me han dado Algunos cristales O negros Y cosas por el estilo No sé si salen Chaves de 5 estrellas Pero nunca me los han dado Así que no lo sé Pero bueno Y si nosotros Comparamos Este Devil Paz Nos darían A Bari Obviamente Tenemos que llegar A nivel 30 Del Devil Paz Para conseguirla Y nos darían Esta skin Si Este skin Acabo de destacar Una cosa Que se me olvidó En el Ragnar Cuando nos terminemos Absolutamente Todas Las tiendas De Bueno Cuando llegamos Hasta la quinta tienda Se nos habilitará La sexta tienda En esa tienda Tendremos Tanto otra Bari Para comprar Creo que Cofres de oro Y de platino Y también Tendremos La skin Que nos regalan Aquí Que creo que no puedo ver A ver Si Nos darán Esta skin Que se ve aquí arriba Que es prácticamente La misma que aparece En el Devil Paz Solo que de color negro Así que La verdad es que No considero Que sea tan necesario Comprar el Devil Paz Para Si quieren Si quieren Esa skin Que está Que está muy interesante Muy muy Pero muy interesante Y bueno Bueno ya dije Dije lo de los cofres Y se me olvidó Mencionarlo aquí Cuando nosotros Cobramos Uno de las misiones De Bueno Cuando cobramos Un raid Hay una probabilidad De que nos suelte Un cofre Ya sea de bronce De plata De oro O de platino Los cofres De bronce De plata Y de oro Bueno los cofres De bronce Y de plata Los dan a niveles bajos Ya más o menos En el raid Por ahí del 25 Empiezan a dar Cofres de oro Y en el Y a partir de Creo que el nivel 35 Bueno del raid Boss 35 A 40 Ya empiezan a dar Los cofres de platino Los cofres de platino Son lo que debemos buscar Ya que en ellos Nos pueden salir Tanto como La skin De Bari Totalmente gratis Entonces hasta el último día Deben estar esperando A ver si les sale En un cofre Para no gastar Sus raid coins En la skin Y también Nos pueden salir Childs de 5 estrellas Del elemento Del Ragna En este caso Serían Childs De elemento Agua Lo cual pues Está bastante bien Normalmente siempre Consigo las skins Ahí De hecho creo que El único Ragna Donde no la he conseguido Es el último Que hubo Que el de Corpata Pero bueno Está bien Y bueno Ya para terminar Vamos a dar Algunas recomendaciones De Childs Aunque la verdad Es que son Prácticamente Los mismos de siempre Ok Como tanques Si como siempre Danna es la mejor La indiscutible La verdad Me viene En tentación De usar ¿Cómo es que te llamas? A Jera Porque la tengo Como a 5 en Cax Pero no la tengo Subida Así que Danna siempre sirve La segunda mejor opción Sería Mars Las dos Las dos funcionan Bastante bien Solo que Danna pues Siempre ha sido La mejor Como Healing Podemos utilizar Ya sea a Matt O a Zindries Ya que bueno Zindries es un poco Más recomendable Ya que ella es Del elemento Ventajoso Pero Aún así Matt Sigue funcionando Muy bien Como Buffers Y debuffers Como Buffers Sigo pensando Que bueno Tenemos dos opciones Aquí Que creo yo Que son las mejores Que serían Tanto como Chain Que bueno Ya sabemos todos Por qué es muy buena Chain O si no Tenemos a la Chain De madera Como yo la llamé En el video Que invoqué por ella Que es Brownie Aunque la verdad Ni siquiera Invoqué tanto por ella Y ni siquiera la subí Porque tengo a Chain Así de simple Aunque ya Iba a decir Me va a servir En Ragnos de Agua Pero esto es En Ragnos de Agua Y voy a usar a Chain Que Que cosas ¿no? Como de Buffers Creo que el Midas Es bastante bueno Ya que Él pone Él es un De Buffer De Weight Point Eso significa Que le hacen Más daño O sea La defensa Que le baja No es defensa En sí Sino es defensa Pero al elemento Ventajoso Entonces Si llevas muchas unidades Que sean de madera Hará mucho más daño Luego como otros De Buffers Aunque es Un Ragnar Ahora sí Que es de elemento Agua Creo que ¿Dónde estás? Que esta Fresh Sigue siendo Bastante buena Obviamente Creo que está Muy en desventaja Al ser el De elemento Inferior Al que está En el Ragnar Pero Sus habilidades Que quitan Defensa Sigue siendo Muy muy buenas Luego como otra De Buffer También tenemos ¿Dónde estás? Eh No la veo No la veo Ah Aquí está A Persephone Persephone Es igual que Midas un Un De Buffer Que baja La defensa Pero de Winnes Y aparte Baja el ataque Entonces Estarías Resistir un poco Más los ataques ¿No? Y ya Para terminar Ya hablamos De los Buffers Ya para terminar Los atacantes La mejor atacante Como dije Es esta Yachi Orbi Yachi Orbi No sé Cómo se Se diga Y no voy a intentar Decirlo más Ella aparentemente Es la mejor Yo lo digo Por las tierras La verdad No estoy del todo seguro Pero hasta donde sé Ella es la mejor Pero creo que cualquier Atacante De madera Sirve en esta ocasión Yo voy a utilizar A Chain De año nuevo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Solo por eso También Krampus Si utilicen muchas De estas copias De Krampus En su red Podría venir Muy muy bien Y ya Como la opción De si has tenido Mala suerte Sería Sería Siren Sin duda alguna Yo la tengo Como un K4 Creo Pero aún así Tengo a un K2 A Chain Creo que va a llevar A ella En 4 estrellas Creo que serviría Muy pero muy bien Ya sea Cualquier atacante De 4 estrellas Ya sea Amor Ambrosia Si va No corra Había una Que se llamaba Ambrosia ¿No? Es esta Si Ambrosia La verdad es que Creo que Las atacantes De lo que son Elemento Madera Están bastante bien En cualquier estrella Obviamente De 4 a 5 estrellas Y bueno Creo que eso va a ser Prácticamente todo Por el video La verdad es que Nuevo Ragna Nueva hora De farmear Y la verdad es que La recompensa Está muy pero muy bien Así que bueno Creo que esto ha sido Todo por este video Espero que les haya gustado Ya saben que pueden unirse A nuestro grupo de Discord Que tenemos en la descripción Obviamente Este grupo no es solo De deslinchales De todos los juegos Que subo Pero tiene cada una Sus secciones Para que puedan hablar Del juego que quieran ¿No? También pueden seguirme En mi Twitter Si quieren Está también en la descripción Solo por si quieren Y creo que eso es todo Así que yo los veré En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!